La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión disciplinaria por un mes del alcalde del municipio de Tensa, en Boyacá, John Alexander López Mendoza, por presunta participación en política. La Procuraduría Provincial de Guateque busca determinar si el funcionario pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente invitar a los habitantes del municipio que se encontraban en la Plaza de Mercado a participar de una actividad de carácter político liderada por el candidato a la alcaldía del municipio, Mario Fernando Lozano Duarte. La suspensión provincial de López Mendoza sin derecho a remuneración durante el término que dure la medida cautelar, según lo previsto en el artículo 157 del Código Disciplinario Único, es de inmediato cumplimiento. El investigado no podrá ejercer cargo o función pública o contratar con el Estado durante este tiempo. El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El alcalde podrá ser escuchado en versión libre si así lo solicita.